Déjame volar en tu camisa y aterrizar en tu sonrisa En el eterno amanecer de tu piel Dame un pasaporte a tu alma para cruzar esa frontera Quiero llegar hasta el rincón de tu hoguera Quiero la tragar en tu marea con rumbo fijo hasta tu playa Y desnudar en nuestras ganas perdidos entre las cámaras Quiero que seas mía por fuera y por dentro Quiero impregnar mi aliento en cada poro de tu cuerpo Voy a hacer que mis huellas en tu piel sean eternas Quiero que seas mía hasta quedar cansados Cuando el equilibrio se haya enquebrantado Tus cuerpos enredados Más estarán deseando Dame un pasaporte a tu alma para cruzar esa frontera Quiero llegar hasta el rincón de tu hoguera Quiero la tragar en tu marea Con rumbo fijo hasta tu playa Y desnudar en nuestras ganas perdidos entre las cámaras Quiero que seas mía por fuera y por dentro Quiero impregnar mi aliento en cada poro de tu cuerpo Voy a hacer que mis huellas en tu piel sean eternas Quiero que seas mía hasta quedar cansados Cuando el equilibrio se haya enquebrantado Tus cuerpos enredados Más estarán deseando Veremos el infierno de tu piel Mil años de verano Mil años de verano